Estamos haciendo la una con 27 y hace unos días se inauguró una exposición en la biblioteca, ¿verdad? En la biblioteca de CETIS Universidad llamada En el Silencio. Nos acompaña Jessica Chávez, quien es precisamente la expositora, y del área de difusión cultural David Bernal. Muy buenas tardes a ambos. Bienvenidos. Nos gustaría que nos platicaran cómo nace la idea de esta exposición, si CETIS Universidad se acerca con la artista o ella con la institución, y cuál ha sido el apoyo que se ha dado, y sobre todo que nos platiques el día de la inauguración, quiénes te acompañaron. Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Mi nombre es Jessica Chávez, gracias a David aquí por acompañarme de CETIS. Pues mira, esta exposición empieza como un proyecto personal, más que nada. Tengo yo varios años dedicándome a la fotografía, y este año como que hubo en mí una vocecita interna que me pedía hacer algo diferente, ¿no? De lo que había estado haciendo en los últimos cuatro años. Y después de desarrollar el proyecto, yo la verdad, la verdad, lo iba a dejar como algo para mí, en el baúl, y ahí se iba a quedar. Pero por, no sé, apoyo, vamos a llamarlo, de la gente que vio las fotos, que les gustaron, pues acudí a CETIS. CETIS es mi universidad, yo me gradué de ahí, de diseño gráfico, hace unos años. Entonces, como ellos ya me habían dado la oportunidad anteriormente de exponer, fue por eso que yo decido regresar con ellos y volver a tocar puertas, ¿no? Bueno, ahora sí que re... ¿cómo se dice? Se dice el reencuentro. Gracias, sí, el reencuentro y reencontrarnos y todo. Y pues muy amablemente nos... pues me abrieron las puertas. Ahora esa exposición va a durar nada más un mes. Eso es muy importante para que la gente lo sepa. Sí, dura un mes. Está en biblioteca, se inauguró la semana pasada el miércoles, y lo padre, ahora sí que una de las ventajas de CETIS es que va a ser una exposición itinerante. Esto quiere decir, está un mes aquí, está un mes en Tijuana, también campus de CETIS Tijuana, y después de un mes ahí se va a CETIS en Senado. Platícanos un poco del trabajo que estás exponiendo, los tamaños que estás manejando, y qué es lo que se contempla. Bueno, mira, yo le puse a este trabajo el silencio, porque fue, como te digo, esa necesidad de yo entender qué era lo que estaba pasando. Algo muy raro en mí, yo soy una persona, me gustan mucho los proyectos, y siempre tengo mil cosas en la cabeza. Pero este año sentí esa necesidad de estar realmente en silencio, lo cual para mí es muy difícil. Y no nada más en silencio de manera hablada, sino también como de acallar la mente, y tratar de entender qué íbamos a crear. Entonces, son fotografías en las cuales ustedes pueden ver paisaje natural, no sé, situaciones de la vida normal, cosas muy cotidianas, la verdad, pero vistas de una manera un poquito diferente. Estamos muy acostumbrados a ver las cosas así, tal cual, ¿no? Y tomamos por sentado muchas cosas, pero si realmente nos sentamos y nos detenemos a ver lo que realmente hay alrededor, ahí es cuando encontramos esa belleza, ¿no? Que de repente se nos va. Ahora, por parte de Difusión Cultural de ahí, de la misma escuela, ¿cómo hacen este tipo de proyectos? Porque sabemos que los espacios ahí los tienen y sí los brindan, pero ¿cómo ver a quién escoger, el tiempo que se les va a dar? ¿Cómo se puede acercar la gente? Ok, buenas tardes. Número uno, voy a decir que vengo en representación de la maestra Natalia Silva Paz, que es la coordinadora del departamento, y es precisamente con ella con quien se puede acercar la gente que tenga un proyecto en específico, o cualquiera de nuestros egresados, como es Jessica. De hecho, también hay un departamento de egresados que maneja el licenciado Juan Rivera. A través de él también se puede hacer ese vínculo y hacer trabajos conjuntos, ya sea con algún artista, que de hecho ya se ha abierto los espacios, Difusión Cultural ha abierto los espacios de biblioteca, los del CEDENI, en el mismo auditorio ha habido diferentes exposiciones también, con el departamento se pueden acercar para armar algún proyecto. ¿Es necesario que sea egresado o sea? No es necesario, no necesariamente tiene que ser un proyecto de algún egresado, pero por supuesto que siempre es muy gratificante. A fin de cuentas es de casa, ¿no? Claro, es de casa y tenemos la facilidad de poder comunicarnos más con ellos. Entonces, por ejemplo, el gasto que lo absorbe, el gasto lo absorbe el artista, usted se apoya. Ahí, por ejemplo, en el caso particular de Jessica, ya tenía en presa su trabajo, así que eso nos facilitó muchísimo, número uno, que pasara el proyecto, número dos, el montaje, que pues ahí también muchas cosas. Su museografía y todo eso abarcaste tú también. Así es, entonces, realmente el costo yo creo que aquí lo absorbió Jessica. Digamos que un 90% Jessica y un 10% todo. No podemos hacer montaje realmente nosotros, pero todo. Pues con el simple hecho también, inclusive, de brindar los espacios, ¿no? Cuántos artistas no hay que no tienen el nombre. Y el espacio y difusión, o sea, el apoyo en difusión. Sí, porque realmente ahí sí la difusión la hizo Cetis y con el apoyo de todos los medios que nos hicieron. ¿Cuántas obras son las que se montaron? Son siete piezas. Ok. Son siete piezas. Ahora sí que retomándolo los tamaños, tomémoslo en pulgadas, porque no se prenderá. 32 por 48 es la más grande y los tamaños son variados, pero esa es la más grande. ¿Están, para el público que llegue a asistir, están a la venta? Sí, están a la venta las piezas. Ahora sí que... ¿Costos variados también? También, costos variados según el tamaño. Pero para eso sí se pueden comunicar conmigo y ahí ya. ¿Cómo te pueden contactar a través del Facebook? ¿Algún número telefónico o algo? Sí, más seguro el Facebook. Digo, no es por desconfianza, pero... Gracias. Pero ahí por Facebook es todo pegadito, Facebook diagonal, Jessica Chávez Photography, así como en inglés. Jessica doble S, ¿verdad? Sí, Jessica es J-E-S-I-C-A, Chávez Photography. Ahí me pueden encontrar. Muy bien, pero no se pierdan esta exposición. Va a estar únicamente un mes, o sea, ya quedarían tres semanas, ¿no? Contando esta, que después se va a Tijuana y después a Ensenada. Así es. Perfecto. Pues agradecemos, por supuesto, a Jessica Chávez, que estuviera platicando de esa exposición que se llama En el Silencio. Y también gracias a David Bernal, como parte de este proyecto de difusión cultural de parte de CETIAS Universidad. Gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Y cuando tengan otro proyecto, pues las puertas están abiertas completamente para ustedes. Ah, claro, ya dijeron. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a un corte musical, comercial, y seguimos con mucho más porque tenemos más invitados.